Max TV Max TV Y Max, entretenimiento al máximo, así estamos nosotros en este lunes, dándole la bienvenida a todos ustedes en www.maxTVonline A esta hora donde tenemos una cita usted y yo con el entretenimiento mundial ¿Cómo estamos? Los saluda Chris Navas, el lord de tu diversión, con muchas sorpresas, hoy un bloque musical espectacular Y también Cinemanía porque hay unas películas muy interesantes Y también no podíamos dejar de mencionar el trailer que fue lanzado ayer en el Super Bowl Y que hoy Robert Downer Jr. también subió a sus redes sociales Y es el trailer de Avengers and Time Y eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante en nuestro segmento de Cinemanía Y por otro lado, hoy, hoy, hoy tengo que decirles que Usted va a tener la oportunidad de llevarse dos entradas ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que vayas a ver al Sol de México, Luis Miguel En su gira mundial, México por siempre Un espectáculo sin precedentes Algo que realmente Guayaquil nunca antes había visto Luis Miguel viene después de como de 20, 23 años, algo así A reencontrarse con su público de Ecuador Ya las localidades están casi que agotadas Pero nosotros tenemos reservados dos entraditas Para que tú y quien quieras llevar Se disfruten este gran concierto Y más adelante pues vamos a hacer Bueno, desde ahora, dentro del bloque musical George ya nos va a poner algo de Luis Miguel Para que usted ya se vaya entusiasmando Y comience a visitarnos en las redes sociales Instagram MaxTVOnline Así busque no, MaxTVOnline En Instagram Y mientras más repostees nuestro concurso Que a partir de mañana ya va a estar arriba en las redes Mientras más yo te vea que tú has reposteado ¿Verdad? Más oportunidades tienes de ganar Así que, ¡vámonos! Empecemos lo mejor del entretenimiento mundial En IMAX Ahí estábamos viendo lo mejor de nuestro bloque musical Y ahora nos vamos a Cinemanía Con lo mejor de la información del cine Y los trailers que nos llegan Rapidito a nuestras manos Para mostrárselos a ustedes Y ahora empezamos con una película Que es un drama Y comedia al mismo tiempo Y se llama ¿Cómo se llama? Amigos por siempre Amigos por siempre You need to prove you're looking for work I've been looking, trust me Three signatures by tomorrow Or you can tell it to the judge Tell me about a time when you worked hard to solve a problem It's morning, getting up We're gonna find you someone you like Let me be your arms and your legs I love that All right Penthouse You need to wait your turn Relax, it's not a hold up Just sign this from the police How would I sign it? I don't know Slowly Wait, don't your arms work? They don't You can move your mouth As can you I need assistance How much does it pay? Hell yeah, man Hell yeah It's my bad, my bad, man You are not qualified for this position The buckle, buckle Have you ever changed a catheter? No Pinch the head Insert I can't feel it Oh Well, I can You wanna feed your soul? Then listen to its clue Think, think Think about what you're trying to do to me It's amazing, isn't it? I sound just like her Yeah It's uncanny You better think, think He was rich as JV? No, richer Which car is yours? All of these to the right Oh my god They're not practical Exactly You can have any girl you want What about this lady with all the boat tops? We purse to each other You can't move your body She can't move her face Surprise! I specifically said Nothing for my birthday I'm sorry You gotta have a surprise party In your huge mansion Some of us got real problems I'm fighting to see my son And whose fault is it? Is it yours? Or is the world out to get you? Are you mad? You wanna break this big ass bottle of wine? Yeah! What else you wanna do? Bull! What? Dale made a mess So I surrender So I surrender I am relaxed This is my mind I surrender Even now I'm ready Oh, oh, oh Just relax I am relaxed This is me being relaxed Que buena película Me gusta mucho Y su contenido también Así que estamos todos invitados A ver esta película Que se ve bastante entretenida Bien Por otro lado Estamos hablando de buenos amigos En las redes sociales A veces Nos da por eliminar amigos Pero en este caso Esta película Tiene una trama Un poco Y hay que ponerle Cabeza Eliminar amigos 2 Aquí está el trailer Yo Hey, buddy ¿Qué haces? Es game night ¿Estás listo para esto? Tengo un nuevo laptop Actualmente nuevo Hay un café cyber Que he estado trabajando Y este computador Estaba sentado en la casa Y encontrado Por las últimas 3 o 4 semanas Espera, ¿Habaste a un computador? No, no lo he pegado Oh, sí, ok Eso es malo I found this folder It was hidden And it automatically Connects you to this thing Dude, this is dark web What's dark web? Con of the internet Where no one can track you It's all about drugs Illegal IDs Even assassination for hire Hey, yeah, the dark net Is mostly about the bad guys And this computer Has got videos on the right Check this out I really think you should stop Oh, God That looked way too real I think that is real Guys, that's what they're trading Trade what? All those videos We have to do something And we have to do it now Who's that? What's happening? Wait, guys, hold up Where's Lex? Wait, that looks like Lex is building No, 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 no Is that Lex? He killed Lex? Who? The ones who buy the videos The ones who pick the girls What the hell? They've all been watching Oh, my God That's my mom No If they found Lex Can't they find the rest of us too? They've had control The whole time Please, leave us alone Get out of there right now I can hear you Are you still there? Kelly, I can't see you Oh, yeah, I can't see you Ya Que buen trailer, ¿ah? Normalmente no me gustan mucho Estas películas Donde supuestamente Son Imágenes reales Y todo eso Como actividad paranormal Y esas cosas Que no No me las creo Realmente yo No me las creo Pero La trama de esto De aquí Y como lo han llegado A A A relacionar Con cosas Que realmente Podrían estar sucediendo En las redes sociales Porque la tecnología Avance Y también Pues este La malicia También Entonces Me llama la atención Y yo sé que ustedes Están bien Y este trailer Me gusta Así que vamos a verlo Está en cartelera ¿Verdad? Está en cartelera Vamos a irlo a ver Para luego hacer un comentario Una crítica sobre esta película Pero ahora Para cerrar con broche de oro Esta Esta caravana de trailers AVENGERS AVENGERS END TIME El último trailer De los AVENGERS Que ayer en el Super Bowl Fue lanzado A nivel Ultra Que mundial Y hoy Robert Donald Jr Lo subió También A sus redes sociales Veamos Veamos Algunas personas Se olvidan Nosotros No Veinte segundos Suficientes Para que nos cautiven Los AVENGERS Que viene Que viene Por ahí Escuché un rumrum Que Thanos Que todos pensamos Que es un villano De esos desgraciados Más bien Pasa a ser un héroe Con su filosofía Y pasa al bando De los AVENGERS Porque viene Un enemigo Que realmente Quiere destruir No solamente El planeta Tierra Sino a todo El universo Ah ya ya Y lo que se viene Con los AVENGERS Estaremos muy pendientes Pero lo que si sabemos Es que el 29 de abril De este año Ya se estrena Ok Estaremos tras la pista De esto Y con esto Cinemanía Cierra Y nosotros también Nos vamos Hasta el próximo viernes Con más artistas Ok Con más música Con más información Y por supuesto Con la mejor Diversión A nivel mundial Soy Cristian Nava Su amigo Y recuerda Entrar a nuestras Redes sociales MaxTVOnline En especial Instagram Para que te lleves Esas dos entradas Para Luis Miguel Para que veas En vivo y en directo A Luis Miguel Dos entradas Mañana Bueno Esta semana Entramos ya En el proceso Del concurso Y nos vamos Chau chau Música ¡Suscríbete al canal!